Hola, sean bienvenidos, en este video les mostraré la forma de conseguir a Barboach. Para Pokémon Oro e ArtGold, y plata SoulSilver. Solo podrás cuando hayas pasado la liga Pokémon, y hayas recibido la Pokédex Nacional. Barboach, solo se le puede conseguir en la zona Safari, esto mediante la colocación de objetos en un terreno determinado, para que sea posible la aparición del Pokémon. Podrás hacerlo cuando hayas cumplido los retos, que te da el guarda de la zona Safari. En la descripción encontrarás un video de la zona Safari si quieres más información. Barboach, se le puede encontrar en el terreno de Arbucera, en el caso que no esté en la zona, usa la función de personalizar terrenos. Barboach, ya en el terreno, hay que colocar 4 bloques de charco. Ya puesto los bloques, solo hay que empezarlo a buscar, para eso hay que usar la super caña. La cual, te la entrega un pescador, en una casita en el puente silencio, de la ruta 12, en Canto. Barboach, aparecerá de nivel 42 al 45, tiene un ratio de captura de 190, por lo que no es difícil atraparlo. Ya dicho todo esto, comencemos. Barboach, se le puede encontrar en el terreno de Arbucera, en el terreno de Arbucera, en el terreno de Arbucera, en el terreno de Arbucera. Barboach, se le puede encontrar en el terreno de Arbucera, en el terreno de Arbucera. Ahora mostraré las estadísticas en las que más se destaca Barboach. Solo se destaca más en velocidad y PS o sea en puntos de salud, estos estando a medias, con lo de más bajo. Al nivel 30 evoluciona a Whiskash. Sus PS, o sea sus puntos de salud están muy altos, mientras que su ataque, defensa, ataque especial, y defensa especial están altos y equilibrados. Solo que su velocidad no está tan alto ni tan bajo. Es de tipo agua y tierra, por lo que tiene 5 resistencias, y una debilidad. Puede tener la habilidad despiste, evita que el poseedor sea afectado por atracción, seducción y gran encanto. Desde la cuarta generación, la habilidad anticipación, hace que cuando el Pokémon poseedor entra en combate permite, detectar si el Pokémon rival tiene ataques muy efectivos. Como habilidad oculta hidratación, que cura los problemas de estado del poseedor al final de cada turno si hay clima lluvioso. En conclusión, es muy buen Pokémon tipo agua y tipo tierra. Bueno, eso ha sido todo por el momento. Puedes comentarme tu opinión, o alguna sugerencia para mi siguiente video en los comentarios. Si te gustó el video, dale tu pulgar arriba. Suscríbete si te gusta ver este tipo de videos. Un saludo a todos ustedes, y hasta otro video. Un saludo a todos ustedes, y hasta otro video.